Que solo me voy quedando mi viejo tunal oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando sirve el guaira muyo por el salitral Arbol fuiste bien coposo pobre corazón Árbol que quedó sin hojas y nido ni amor Dile, dile chacarera esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sol Esa pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse copla pa' hacerme llorar Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pintar Amala ya con la suerte que a mí me ha tocao Por andar canta y cantando sin ser escuchao Dile, dile chacarera esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sol Dile, dale chacarera esa flor azul 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 Gracias por ver el video.